En el período del 2018 al 2021, en Canal 22 continuamos con la renovación de nuestra programación a través de una atractiva propuesta que incluyó novedosas producciones propias y la continuidad de series emblemáticas. En 2018 nos vestimos de gala con el lanzamiento de series de estreno, así como nuevas temporadas de nuestras series emblemáticas conmemorando los 25 años ininterrumpidos de ser el Canal Cultural de México. Por tal motivo, también se realizó el documental Canal 22, 25 años, un spot conmemorativo y se lanzó la primera convocatoria nacional de video corto Nuestra Cultura. Tu Mirada, un certamen abierto al público en general, que buscó mostrar la enorme diversidad de la cultura en México. También estrenamos De Ida y Vuelta, un programa diario que conjuntó el fútbol con cuestiones culturales, gastronómicas y musicales. ¿Hacen algún insulto? Pecto Pa, nos estás agureando. ¿Restaurán? O sea, eso es de supervivencia básica nivel 1. Pues sí, para que pueda. Durante 2019, estrenamos nuevas producciones que buscan fomentar el debate y el diálogo sin reserva de humor ni etiqueta. Dichos materiales, elaborados con diversos formatos, buscaron promover tres valores fundamentales para la televisora. La inclusión, la pluralidad y el pensamiento crítico. La señal internacional celebró 15 años de llevar lo mejor de México y sus tradiciones a los hispanohablandes de los Estados Unidos. Felicitamos a Canal 22 Internacional por sus 15 años al aire. La actividad en redes sociales se centró en la promoción de la programación diaria, estrenos, nuevas temporadas, transmisiones en vivo, cine, programas especiales y campañas institucionales. Este 2020, nuestra programación ha contado con diversos formatos como revistas culturales, mesas de debate, moneros, cintas premiadas en grandes festivales, cine de temática LGBTIQ y de culto mexicano. Nuestras producciones estrenaron nuevas temporadas que, con el proceso del confinamiento social, hicieron una adaptación de temas y transmisiones, uniéndonos a la campaña de la Secretaría de Cultura, Quédate en Casa. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Ser posible, cuidémonos. Entre todos. Además de compartir programas para la plataforma Contigo en la Distancia, transmitimos en vivo, a través de la pantalla y de Facebook, los conciertos Contigo en la Distancia, deleitando a nuestro público con musicales de cantantes nacionales. Hay un puesto de asombro. Allá afuera siempre está la policía y allí tiene su cuartel, el cargador. Tuvimos la transmisión diaria de la Conferencia de Salud sobre el COVID-19 en México, informando de cada detalle del acontecer nacional a causa de la pandemia, así como programas especiales, conferencias y comunicados. Rendimos homenaje con una programación especial a Oscar Chávez. Brindo por la mujer. Héctor Suárez. Me la paso trabajando para contar dinero conmigo, queréis poder casarnos. No hay cosa más placentera que te toque un director que sabe qué quiere hacer. Immanuel Felguérez. Soy Immanuel Felguérez. ¿A qué me dedico? Me dedico a pintar, entre otras cosas. Y al escritor Carlos Monsiváis, en el marco de su décimo aniversario luctuoso. Mi inconsciente sí es lo que he tratado de cultivar. Por segundo año consecutivo, de acuerdo con el Digital News Report 2020, Canal 22 es considerado uno de los medios de comunicación más confiables de México, colocándonos entre las primeras seis posiciones de los medios de comunicación mexicanos más confiables del país, siendo el único medio exclusivamente televisivo. Canal 22 se convirtió en sede de las ferias y festivales culturales más importantes. Por primera vez en su historia, el estudio de Canal 22 se convierte en el escenario de la ceremonia de premiación de la edición número 62 de los Premios Ariel. En la octava edición de los Premios Tal, Canal 22 se hizo acreedora al premio en la categoría Mejor Magazine por la producción Me Canso Ganso. Me canso Ganso por mis huevos. Me canso Ganso. 2021. Nuestras producciones se siguieron realizando, con nuevos argumentos en un formato diferente debido a la pandemia, pero conservando su calidad y esencia en contenido. En cine, estrenamos películas nacionales e internacionales, así como homenajes a grandes directores, muestras de cine y ciclos cinematográficos. Yo me voy con usted. El 6 de junio, Canal 22 se sumó a la cobertura electoral que realizaron los medios públicos a través de Elecciones 2021, Unidos por las Audiencias, un esfuerzo conjunto en el que participan los medios públicos nacionales en una labor coordinada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. Recuerde, estamos unidos por las audiencias, ha sido una transmisión histórica como lo es la jornada electoral. Así refrendamos el compromiso con la audiencia de ofrecer contenidos de calidad, manteniéndonos como un medio público plural, incluyente y con visión crítica. Canal 22, 28 años de ser el Canal Cultural de México.